...a beneficiar a todos los trabajadores del país. Sin embargo, decimos polémica porque fue parte de muchos cuestionamientos y sigue aún durante mucho tiempo por varios sectores que estaban oponiéndose a esta normativa. Luego de 12 horas, este pasado día jueves, ya en esta madrugada de viernes, se aprobó finalmente la modificación a esta ley de pensiones número 035 en la Cámara de Diputados. Vamos a ir con estas imágenes de lo que significó esta sesión muy ampulosa durante muchas horas de debate porque, según la información en Cámara de Diputados, la madrugada de este día viernes, el Pleno Camaral aprobó por mayoría la modificación de la ley de pensiones. Sin embargo, se suprimió dos disposiciones adicionales transitorias que establecían jubilación obligatoria a los 65 años. Tras un acuerdo entre las tres fuerzas políticas de la Asamblea, además de la dirigencia de la COT, es decir, Central Obrera Boliviana y el Colegio Médico, este proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores para su revisión una vez fue aprobado con estas modificaciones. De acuerdo con la supresión de la disposición transitoria segunda en su estación en detalle, sírvase levantar la mano. Informe, diputado secretario. Mayoría, presidente. Queda aprobada la supresión de la disposición transitoria segunda del proyecto de ley en su estación en detalle. Quebrado 2023-2024 en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remita a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión. Del proyecto de ley 035, quebrado 2023-2024, la disposición adicional única, así como la disposición transitoria segunda, vinculada la disposición adicional única. En señal de conformidad y entendimiento, las instituciones nacionales Central Obrera Boliviana y Colegio Médico de Bolivia manifiestan su conformidad y compromiso con el presente acuerdo. Presidente, yo soy de la idea de que esta ley, para que vaya de una mejor manera, para que nadie pierda, ni un sector pierda, sería retornar a la comisión para subsanar algunas observaciones que queremos aprobar la ley, pero no estamos modificando algunas cosas que en la ley misma ustedes la propusieron. ¿Qué decía su ley? Que primeramente esta ley era para apoyar a los jóvenes. O sea, puede haber mucha discusión, pero quisiéramos no entrar a la discusión, hermanos, como tal cual se han ido las bancadas a reunir y también se ha leído el acuerdo de parte de los médicos y tanto de la Central Obrera Boliviana, pues de una vez vayamos a la votación, hermanas. Destacamos que en una situación tan difícil y tan compleja la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda dar una respuesta y una señal clara a una situación que se ha venido arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que finalmente, producto de un acuerdo entre la Central Obrera Boliviana, sectores médicos y otros, hoy se allana la posibilidad de contribuir institucionalmente a que el país no siga generando o alentando esta olla de presión que no sabemos las consecuencias que puede traer a todos los bolivianos. ¿Qué dice la Confederación Nacional de Jubilados de nuestro país? Quien permanecía con una vigilia permanente viendo el tratamiento de esta normativa. Finalmente, luego de este acuerdo, de esta aprobación en Cámara de Diputados, por lo menos, porque tiene que pasar al Senado, el dirigente Rodolfo Ayala, de los jubilados, informó de que levantaron la vigilia porque hay muchos de los puntos que se han acordado o que estaban en debate, que han sido aprobados y es parte de un avance. Vamos a escuchar estas expectativas del dirigente Rodolfo Ayala hablando de que ahora esperan el tratamiento en la Cámara de Senadores. Ustedes saben que estaba incluido en la adicional 65 años. Nosotros ya habíamos acordado con la universidad y con algunos maestros de base. Faltaba con los médicos. Entonces, hemos tenido que conversar con ellos la anterior semana y ayer exclusivamente y nos hemos puesto de acuerdo porque a nosotros los jubilados no nos perjudica en nada si es 65 o no. ¿A quiénes perjudicaba? Aquellos especialistas, profesionales, jóvenes, que quieren ingresar. Pero eso también vamos a discutir en el camino. Se elimina el 65 años y después el estudio todo ya va adelante. El incremento ahora va a ser pues de 640 a 720 bolivianos, el más bajo. ¿Y el que ha aportado 35 años? Está pues con mil bolivianos, entonces, pero es por escala. No mentiremos. Mentiremos. Por escala, 10 años trabajados, 640, ahora 720 y así sucesivamente va subiendo hasta 35 años los mil bolivianos. ¿El andrónico debe de cumplir? Claro, tiene que cumplir. Ha sido un compromiso aquí con la tercera edad más que todo y también vamos a discutir con la comisión de planificación sobre otros temas que son bien importantes para la tercera edad. Estamos en Santa Cruz y vamos a hablar de un tema muy importante dentro de lo que significa la economía y esto porque el transporte público a través de sus dirigentes en este departamento, en esta ciudad más precisamente, informaron que a partir de este sábado, 21 de septiembre, iban a incrementar de 2 a 3 bolivianos el precio del pasaje. Sobre este tema, tenemos un contacto en vivo con Gabriela Linares. Por favor, Gabriela, ¿qué es lo último que se conoce con respecto a esta intención del transporte de incrementar el precio del pasaje? Buenas tardes. Carlos, buenas tardes informales que nos encontramos en el Sindicato de Colectivos y Micros donde en horas de la mañana se realizó una asamblea a puertas cerradas donde han decidido dar un cuarto intermedio a esta medida de cobrar los 3 bolivianos. Es decir, desde el día de mañana ningún colectivo va a cobrar 3 bolivianos como lo habrían anunciado esto debido al incremento de la canasta familiar ellos atribuían. Sin embargo, hoy en una reunión extraordinaria que han tenido han decidido suspender esta medida esperar el diálogo con el alcalde Johnny Fernández que se prevé que sea la próxima semana y esperar los resultados del mismo. Estamos a la espera que a las 3 de la tarde haya un pronunciamiento oficial teniendo en cuenta que esta medida también iba a ser tomada por el tema del transporte interprovincial intermunicipal que iban a incrementar un 30%. Vamos a saber si en esta conferencia tanto el transporte intermunicipal interdepartamental va a aceptar no cobrar el 30% más y se va a unir junto a los colectivos y micros de 2 bolivianos. Recordemos que en horas de la mañana también los minibuses adelantaron que ellos no iban a cobrar los 3 bolivianos sino 2 bolivianos y iban a mantener a todos sus pasajeros parados. Carlos, alguna consulta. Sí, Gabriela, sobre todo porque cuán importante es esta noticia porque seguramente este día sábado se avizoraba de algunos enfrentamientos incidentes en los micros en medio de que muchos conductores manifestaron que no iban a acatar la instrucción de sus dueños de micros de cobrar estos 3 bolivianos porque ya las juntas vecinales manifestaron un rechazo total rotundo a esta intención de transporte público de este incremento que muchos dicen no condicen con la realidad económica que tiene nuestro país un momento muy sensible de crisis económica donde se busca reactivar la economía y en medio de muchos argumentos válidos que pueden tener los transportistas no era el momento propicio seguramente para entablar esta medida económica muy sensible reiteramos dentro de la canasta familiar y como usted comentaba Gabriela el transporte interprovincial también ya estaba aprestándose a incrementar el precio del pasaje en municipios como Cotoca La Guardia y va a ser un efecto dominó que seguramente iba a traer muchos conflictos de lo que ya tenemos muchos en este país y sin duda alguna es una buena noticia que queremos dar a conocer Gabriela de esta suspensión este cuarto intermedio en esta pretendida intención del transporte público para incrementar el precio del pasaje y que seguramente muchos van a decir es una medida inteligente propicia el poder acudir a estas mesas técnicas y siempre valorando Gabriela el diálogo que se imponga para evitar de que entre cruceños entre bolivianos entremos estos conflictos en un momento muy sensible de nuestra economía entonces Gabriela informamos que a las 3 de la tarde minutos más seguramente va a haber una conferencia de prensa por parte de la máxima dirigencia del transporte en Santa Cruz esto es así esta conferencia se va a llevar a cabo en FEDETRAS zona de la colorada donde van a estar los máximos dirigentes del transporte urbano el transporte público el transporte interprovincial intermunicipal también Carlos muchas gracias Gabriela por este reporte buena noticia para todos los cruceños en lo que podría pasar este día sábado pero reiteramos se suspende un cuarto intermedio por parte del transporte público en su pretendido afán de incrementar el precio del pasaje en la ciudad de 2 a 3 bolivianos gracias Gabriela hasta cualquier momento desde Santa Cruz vamos con más información junto a Greta Zambrana lamentablemente Carlos nuevamente en Santa Cruz la densa humareda está castigando a todos aquellos que necesitan respirar el aire puro es decir todos y cada uno de los habitantes si bien el departamento más afectado en estos momentos por la densa humareda es el departamento de Pando porque no solo sufre las consecuencias del humo que viene desde la parte oriental de nuestro país sino también del humo que llega desde el vecino país de Brasil Santa Cruz luego de haber implorado durante varios días rezado y puesto de rodillas por lluvia otra vez volvió a llenarse de humo lastimosamente la calidad del aire ha vuelto a ser calificada como mala y está a tan solo un punto de contaminación atmosférica de ser calificada como extremadamente mala la calidad del aire el día de hoy está en malo estamos en el rango de 149 esto significa que esto afecta a la salud solamente de los grupos de riesgo que son los adultos mayores los niños menores a 5 años y las mujeres embarazadas es importante mencionar que mientras los incendios forestales continúen activos en los otros municipios del departamento nosotros vamos a continuar con estos índices de contaminación atmosférica que por acción del viento también llegan a afectar a nuestra ciudad es importante que sigamos apoyando a estos municipios que se han declarado en desastre sigamos apoyando con estos bomberos voluntarios los bomberos municipales para que logremos aplacar todos estos incendios y evitemos la contaminación atmosférica que también llegue a afectar a nuestra ciudad de Santa Cruz actualmente estamos en malo el día de ayer hemos terminado en el índice de calidad de muy malo y esto va a continuar así mientras las condiciones meteorológicas no cambien mientras no existan algunas lluvias o pueda haber el cambio de la dirección de los vientos al sur ¿se conoce si hay precipitaciones de lluvia en los próximos días? no tenemos conocimientos por lo menos hasta el fin de semana vamos a continuar con estas condiciones de la contaminación atmosférica en la ciudad bueno y toda esta mala calidad del aire todo lo que estamos pasando esta contaminación ambiental que vivimos principalmente en los departamentos orientales de Beni Pando y Santa Cruz y que obviamente deriva en el resto del país con una gran afectación es parte de incendios forestales que a continuación vamos a hablar de esta última noticia que viene desde el gobierno central es decir el presidente Arce ha informado en redes sociales la siguiente información importantísima anunciamos al pueblo boliviano que este sábado arribará al país el avión cisterna Electra Tánker 481 con capacidad de descargar múltiples de agua de 11.300 litros descargas múltiples de agua que asegura una gran potencia y alcance para combatir los incendios forestales distantes y en las condiciones más extremas además llegará el helicóptero Airbus BK 117 D3 con Bambi Baukex con capacidad de mil litros de agua como parte de la cooperación de la fundación Airbus de Francia y 40 bomberos forestales y 8 expertos de España en el marco del mecanismo conjunto de protección civil europeo agradecemos la solidaridad y la cooperación de ambos pueblos hermanos con estas aeronaves y los valientes bomberos forestales del país y de la cooperación internacional implementaremos el plan brechas de la esperanza para combatir por tierra los incendios y el plan de mitigación aérea guardián para atacar el fuego por aire especialmente en la chiquitanía boliviana lo dijimos antes y lo ratificamos ahora no vamos a parar hasta apagar el último incendio en nuestro país finaliza el comunicado la información del presidente del estado hasta que las noticias en esta jornada de viernes de mucha expectativa por expo cruz 2024 junto a greta zambrana así es carlos muchas gracias a todos por su amable y gentil atención nos esperamos esta noche a las 19.30 horas y luego del noticiero edición central estaremos mostrándoles como año a año hacemos todo lo que sucede desde la feria expo cruz 2024 muchas gracias por su atención permiso buenas tardes me sumo a esta invitación de greta zambrana a partir de las 17 horas abre expo cruz y como llegue a visión vamos a estar como muchos años atrás ya pendientes transmitiendo en vivo y en directo con un importante despliegue de equipo de trabajo técnico y profesional para ser parte de esta transmisión mostrando lo mejor de expo cruz en esta versión 2024 hasta aquí la información gracias por su atención vamos a conocer nuestros principales titulares permiso muy buenas tardes